Cuatro pelagatos cierra sus puertas, dícese ellos cierran sus puertas. Yo con todo el respeto del medio no sabía si determinar lo medio. De hecho, siendo conscientes, nosotros somos un medio porque llegamos a mucha gente, pero en estructura no tenemos pues la estructura que tiene un medio nacional o ya ni siquiera medios nacionales, medios digitales que tienen hartísimo presupuesto. Hay una diferencia enorme y hay programas, estilos, modelos y todo eso. Pero yo no veía, perdónenme la ignorancia y puede que me equivoque, una actividad como la que hacemos acá, como la que hace por ejemplo La Posta, como la que hace un canal digital de un medio nacional, que se sabe que tiene estructura, que tienen editores, que tienen programas, que sale un anchor, que tiene una periosidad. Pero yo no veía esa movida. GK es otro medio, Radio La Calle, que es una página pero anclada a una radio. Nosotros somos un canal de YouTube específicamente. Nosotros, por ejemplo, no tenemos página. Hay gente que tiene página web. Nosotros no. Somos YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Pero yo no recuerdo actividad, sinceramente, relacionado a ese tipo de cosas. Lo que se veía eran editoriales, algunos editoriales de muy mal gusto, muchos editoriales faltándole el respeto a la mujer de una forma brutal. Yo leía una vez un comunicado pero burdo, burdo. O sea, no había ni pizca de profesionalismo y era solamente salpicado por el resentimiento y el odio al señor Rafael Correa y a todo lo que pueda oler a correísmo. Eso me parecía detestable, detestable. No porque ustedes puedan decir, es que tú lo quieres defender al Correa. No, no. No porque yo no entiendo o sería frustrante para mí hacer un medio, un canal, un programa solo para tirar tierra. Vean lo que le dijeron a Luis Eduardo. Y ni siquiera se lo dice una correísta. Se lo dijo la señora Lourdes Estival. Le dijo, expulsas odio. Sí, él tiene derecho a decir y a sentir. Eso está bien. Pero incluso eso como ser humano, tú tienes que cambiarlo. Pero imagínate tú andar por la vida con odio. Y no se supone que de eso lo acusaban a Correa. Que pasaba bravo, que pasaba amargado. No se supone que de eso. Entonces ahora entiendo que no es que lo criticaban a Correa. Sino es que tenían ese odio hacia esa persona. Ese resentimiento, esa envidia. Yo nunca vi el medio como tal. Hoy cierran puertas, sinceramente no sé cuáles. No sé si tendrían algún otro tipo de actividad. Pero, Mónica Palacios, justamente el día de hoy en nuestro programa, había mencionado que hay financiamiento por parte del señor Holguín y otros actores. Y se cierra, y se cierra por lo escandaloso que resultaría esto y porque ya no van a percibir este tipo de sueldos. No es saludable hacer leña en el árbol caído, dice Mónica Palacios, pero solo la verdad nos hará libres. Los cuatro pelagatos se van porque no seguirán cobrando sueldazos. Gastaron 134 mil dólares a pesar de que solo tenían dos personas en nómina. Eso es gasto corriente, confirme Juan Carlos Holguín. Ave María Purísima, sin pecado. Dios mío y Dios... ¿Puede hacerlo más grande, por favor? Para verificar lo que dice el asambleísta. Primero, por eso insisto, o sea, si yo veo esto, yo digo, hijo hermano, dale. Ahí dice, ¿qué dice ahí? No, caricaturistas, 6 mil dólares, ¿qué es eso? 2019, 2018. Sueldos, 98 mil dólares. Comisiones, décimo tercer sueldo, décimo cuarto, vacaciones. Fondos de reserva, en serio. Aportes patronales, seguridad digital, otros servicios, iluminación, alquileres, servicios de internet, servicios de envío de boletines, viajes, gasolina, alimentación. ¡Uy! Bueno, según el asambleísta Mónica Palacios, este financiamiento vendría del señor Juan Carlos Holguín. Bueno, son acusaciones que me imagino yo ella pues lo demostrará. Ella ha dicho que lo va a demostrar con mucho gusto. Y dice acá, ¿deja vu o esta noticia ya salió? No, mi querido amigo, no sé de dónde la viste. Creo que es un deja vu, pero es primera vez que la transmitimos aquí, sobre el tema del gasto o de la información o del financiamiento. Ahora, solamente para recordarles, creo que incluso hubo un pronunciamiento de la red de periodistas libres acerca de este caso. La red de periodistas que solamente se pronuncia cuando son sus panas nomás, ¿no? Y cuando a nosotros nos habían catalogado, pues ni bola. Expresión de solidaridad, dice la red. La red de periodistas libres se solidariza con los fundadores de Cuatro Pelagatos ante el anuncio del cierre del portal de análisis político Cuatro Pelagatos. La red de periodistas libres expresa su solidaridad con sus periodistas y fundadores, José Hernández y Martín Payares. Desde la red de periodistas libres, consideramos que el cierre de un medio de comunicación, independientemente de los motivos, su postura o línea editorial implica una pérdida para la ciudadanía y su posibilidad de escoger y recibir información de manera plural. No, pues eso a veces no era información, ¿no? Yo creo que ahí también ya se están pasando de hipócritas con la propia profesión. Habían cosas que no eran información. Eso era una situación de odio a un personaje político. En un entorno democrático, la libertad de expresión requiere la mayor pluralidad de los voces posibles. Ojo, ojo, solamente para decir, ellos cierran sus puertas, no dicen por qué. Lo que yo mencionaba era lo que denuncia la señora asambleísta Mónica Palacios. Ellos no dicen por qué, por qué cierran. No sé, se me hubiera aburrido de estar los dos nomás ahí. Por un lado. Y por otro lado, mis queridos amigos, pues, ¿qué les puedo decir? Cada quien... Ah, ya, ya me acuerdo. Por si existe alguna suspicacia, porque todo lo relacionan a lo político, se cierra en el gobierno de lazo. Solamente voy a hacer esa aclaración. Solamente voy a hacer esa aclaración. No digo, porque de pronto dicen, no, que el influjo psíquico, pobrecito, no. Cierran sus puertas por decisión, que no lo dicen. Déjenme revisar si de pronto hay algún tipo de comunicado para que esto sea más plural. Creo que habían puesto, sí, un comunicado. Ah, caramba. Pero es básicamente por... Aquí está, sí. A ver. Lo voy a leer. Siete años, siete años analizando las dinámicas, sus protagonistas, sus juegos encima, por debajo de la mesa. Nació como una plataforma informativa y de análisis inspirada en los principios señalados por Albert Camus. Jue, mángale. Para hablar tanta cosa, media rara. Y que han guiado a nuestra actividad lucidez, desobediencia, ironía y obstinación. Solo con correa, porque hay que decir la verdad. Solo con correa. Cuando pasó lo de... Cuando se está analizando el tema de lazo, no son desobedientes, no usan la ironía y no son obstinados. No solo nos interesaba analizar la coyuntura. Nos dimos por tarea contribuir con el apoyo de las mentes más lúcidas en todos los campos. Uy, no, en serio, papá lindo. No hay nada más desagradable que echarse flores uno mismo. Quiero ver las razones. Dice, con un sacrificio personal, guiados por un proyecto. Bueno, aquí se alaban mucho más. Cuatro pelagatos. Habría alcanzado cinco mil notas, artículos. No cabe el agradecimiento. Dice bla, 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 bla. Agradecen a Roberto Aguilar, Chamorro, Cruz de Ecuador. Gracias, amigos, bla, 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 dice acá. Ok. Aquí más o menos dice, este proyecto no pudo renovarse y crecer por falta de capital. Ok. Seguramente inventarán infamias, dice. Se quedan sin plata. Sí, dos personas se quedan sin dinero. Sí. Y hacían textos, nada más. O sea, ni siquiera aprendían una cámara, ¿verdad? Solo textos. Bueno, se quedan sin plata. Y por eso cierra... Alguien decía, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, creo que de las pocas cosas que veía, no me gustaban para nada. Para nada. De las muy pocas cosas que veía, no me gustaban para nada. Y luego lo que vi cuando se desarrolló el tema de Anderson, me pareció desagradable que ellos, que se llamaban amigos de Buscán, lo hicieron pedazos y se pusieron del lado del gobierno. No porque quiera ponerme del lado de alguien, pero lo que veía y leía me parecía desagradable. Cada vez que se veía un artículo era en defensa del gobierno actual y todo en contra de Correa, todo en contra del correísmo. Ok, pero no te llames medios, no te llames páginas, no sé, no sé cuál es el drama. Cada persona tiene derecho a pensar, pero poner postulados de la comunicación, de la... Esta me parece desagradable. No lo hacían. De lo poco que veía, no lo hacían. Era completamente horrible. Y por lo que entiendo, dos profesionales. Dos profesionales del periodismo. Pero que, por el odio a Correa, quedaron en la nada, absolutamente. Bueno, es mi criterio también. No tienen por qué ser cogido, es lo que yo pienso. Creo que si son profesionales pueden dar mucho más que solo odio. León Agusmán desde Nueva York.